Hola González, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy los vamos a traer aquí a Squamish. Sí, está haciendo mucho frío. Bueno, no tanto como otros días, pero es la primera vez que nosotros venimos. Vamos a subir a la góndola. Espero que les guste este recorrido. Yo pensé que estaba altísimo. ¡Ah, sí, está altísimo! Sí, yo también pensé que era hasta por aquí nada más. Nada más, y hoy sí estaba pesada la caminata, ¿eh? ¿Por eso cinco horas? No, pues es que mira. No, y es que es lo dificultoso. Y luego aparte hielo. Llevamos aproximadamente unos tres a cinco minutos ahorita en la subida y estamos platicando al respecto del hiking, que se puede hacer desde la bajada hasta la parte de arriba. ¿Suegro, cómo ve? ¿Cree que sí lo podríamos hacer el hiking sin ningún problema o nos costaría trabajo? Pues sí, nos costaría un poco de trabajo, porque sí está la dificultad, sí se ve un poco más de lo normal. Cinco horas. Cinco horas. Eran tres horas para los que ya tienen condición. Y cinco, yo creo que un poco más moderado, pero no, sí está súper altísimo en la montaña. Suegra, ¿cómo ve aquí tanto pino aquí en British Columbia? Ay, está muy bonito, la verdad es que me encantó. Está, están los volcanes llenos de nieve, todo esto está lleno de arbolitos. Ajá. No, la verdad es que estoy impresionada de la naturaleza tan hermosa que hay aquí. ¿Qué opinas de la perspectiva de la góndola, se veía que está corta, está larga? Sí, sí, sí está larga. De hecho, yo recuerdo haber leído que son 10 minutos de subida, de 7 a 10 minutos, pero aparentemente se ve así como que está súper rápido y como muy corto, ¿no? Pero llegamos como que a una cima y seguimos subiendo y seguimos subiendo. Pero está padre, porque obviamente pues el atractivo es ver todas las montañas que se cubren de nieve, el bosque. Está muy bonito. Qué bueno que no hicieron el hiking. No íbamos a poder. Iba a estar muy pescado. Sí, íbamos a llegar a las 10 de la noche todos bien cansados y helados. Sí, pero sí, iba a ser la dificultad, mira. No, mi escaporte ya está cubierto de nieve aquí abajo. ¿Sintieron al momento de que salía el carrito este de la estación de allá abajo, se sintió fuerte el acelerón? Sí. Sí, se siente el jalón a la hora de que da la vuelta y agarra el gancho, porque ahí va despacito. Y a la hora de que da el jalón, sí se siente el impulso. Pero mi mamá se entró antes de venir. Sí, ya sabía. Porque en la Ciudad de México hay un teleférico que inauguraron hace poco. Entonces, honestamente, este no está lejos de lo que está allá abajo. ¿Cómo se vinieron preparados para el frío? Pues yo tengo la chamarra, otro suéter, bufanda, guantes, gorro. No, es que se hace mucho frío. ¿Usted se ve cómo se preparó para el frío? Sí, pues doble chamarra, doble playera. ¿Doble calcetín también? Doble calcetín para que aguante. Amor, ¿ya estás acostumada al frío de acá? Sí, pero es diferente. Este frío, porque ahí en la ciudad, pues entre las casas se corta un poco el viento, pero aquí ya queda despejado. De hecho, me traje la que usaba en Kamloops cuando era el invierno. Tenochín vino forrado con tres capas, su gorrito y así para que no pase tanto frío. Porque ayer fuimos a Vancouver en Canada Place y estaba haciendo bastante frío y nos tuvimos que regresar. Aunque había sol, estaba muy, muy frío el viento. ¿Y tú cómo vienes? Yo no puedo, no pueden faltar mis orejeras porque se me congelan las orejas y de pronto ya no puedo. Me empieza a arder mucho y es muy incómodo. Traigo igual mi chamarra, una flens, una como rompeviento. Y también bien preparado porque el frío sí se siente bastante fuerte. Y lo bueno es que nos tocó sol ahorita. Es la mejor porque podemos ver cómo se ve al fondo las montañas, como decía mi sogra. Y esta es una de las góndolas que están aquí en la parte norte de Vancouver. A ver, junto con una segunda, esta es desde el mar, como pueden ver allá abajo, hasta aquí, hasta el cielo, le llaman ellos. Y hay otra que es de pico a pico y ahorita vamos a ir en la parte del mirador. Hay un mirador que vemos en fotos y se ve bastante chido, así que vamos a bajar. Sí les va a tocar nieve, ya les había tocado agua nieve, ¿no? Hace unos días. Pero a ver, nos venimos donde hace frío y enséñale tus pies. Ya me faltaron mis chanclas. Ahora si siente canadiense ya el frío no le hace efecto. No, pues este, mientras esté estapado de arriba creo que también es el secreto. Pero mira, así todo de blanco. Tenochito, hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Si tenemos, nos hubiéramos traído los bastones, hay que tener mucho cuidado. Sí, aquí sí era para los bastones. Mira, ahí van llegando los senos. Y allá los valientes. Guau, mira de este lado también la vista. Vamos a ver. Órale, Tenochito. Ah, con cuidado aquí. Claro. Se lole. Mira. Oiga, sí se ve bien padre. Bueno, a mí me gusta Capilano y aunque son lugares diferentes, no, este está hermoso. Hay una vista bien bonita. Obviamente en video pues se aprecia de diferente forma que en persona. Pero definitivamente escogimos un buen día para poder venir. De hecho, llegamos tarde. En la misma página recomendaba que si queríamos venir, era venir desde las, o antes de las diez y media o después de las dos y media para que no nos tocara tanta gente. Y realmente está tranquilo. Para subir a la góndola no hicimos fila. Y la vista está padre. Ya nos está tocando bien el atardecer, las montañas, el lago, la nieve. Y gracias a Dios no nos hemos caído y no nos vamos a caer. Porque, bueno, yo sí traigo botas para el hielo y para el frío, pero mi esposo y mi mamá no traen. Mi suegro con los zapatos que trae, sí, bastante buenos. Podría mostrar la suela. Muy buen amarre. Y tanto mi suegra como yo pues traemos tenis normales. Entonces es más como que liso, miren. Parece que trae una patineta. Así como no nos vamos a estar resbalando. Ajá, y luego con Tenoch pues se aumenta como el peso porque la bajadita. Pero bueno, íbamos en el camino equivocado. Es este el correcto para que cuando venga bajen de la góndola y es a la derecha, no es a la izquierda. La subida viene de acá. Venimos desde la bajada de ahí del mar. Y llegas acá de este lado. Y así como llegas es del lado derecho, es detrás de este restaurante. Suegros, ¿y entonces cómo les ha parecido ahorita aquí en Canadá con lo que llevan visitando de este lado? La verdad, pues yo me voy muy sorprendida. Hermosos lugares, maravillosos. Que solo los veía por la tele y ahorita viéndolas en realidad, no. La verdad es que es algo diferente verlos yo misma que por tele. Es muy, muy hermoso lugar. ¿Es cierto que hace frío aquí en Canadá? Sí, sí hace frío, mucho frío. Bueno, yo pensaba que hacía mucho más, ¿no? Pero sí, sí hace frío. No, pues igual increíble. Paisajes que en mi vida había visto. Entonces, ahorita con la nieve y con todo lo demás, la gente. Yo esperaría que estuviera más lleno como donde vivimos. Pero aquí está un poquito más. Podemos caminar más holgadamente y todo. Pero sí, el frío está muy, muy, muy fuerte. ¿Y estamos listos para poner nuestro puesto de nieves aquí? Ya vamos a poner unos raspados de sabores de osella y los tradicionales. Vamos a ver qué tal nos va con este puente colgante. Es bastante corto a diferencia del de Capilano. Este está mucho más largo. Y pues este, la gran diferencia es que tiene vista a las montañas que tiene acá. Y pues completamente forrado de pinos. Completamente forrado de pinos. Este puente tiene sus lucecitas. Y aquí vamos. Esta góndola que está de este lado, aquí en Squamish, es una góndola que va justamente de la parte del mar, la que está allá abajo, hasta la parte aquí del cielo le llaman. Son dos góndolas. Esta góndola la recomiendan visitar en las transiciones de invierno, de otoño a invierno y de invierno a primavera. Ya que los climas no son tan, digamos, tan extremos y tienen algo de visión. Hay gente. Tenemos más personas de este lado. ¿Vieron que hay personas que se vienen con una carrera de gemelos? ¿Qué tal si podríamos con gemelitos? No. ¿Si con uno nos cuesta trabajo? No. Más gente de la India. Y aquí está esta vista. Te recomiendan no treparte, no subir niños, no pretender recoger cosas que se te hayan caído. No, pues aquí si se nos cae algo, completamente intentamos. No, está por allá. No, súper peligroso. Tiene como... ¿Es que este es moho? De moho, sí, ese te resbala. Con nieve. Igual que la nieve. Ajá. Sí, es resbaloso. ¿Qué es lo que vimos de este lado? Había como una especie de alambres como colocados sobre la piedra, ¿no? Sí, tiene una guía para poder subir con arneses. Sí, ¿nos la podríamos aventar esa? Pues sí, pero hay que traer los mosquetones y ahora sí que el equipo para subir. Para estar... Sí. Hay que traer... Para hacer un buen ejercicio. Más herramientas, sí, se necesita. Porque ahí te tienes que enganchar con un cinturón con los mosquetones y irte a... Pues ahora sí que irte enganchando de cada... Sí. Para no caer. Hay una página en internet que te recomienda diferentes hikings en esta parte de British Columbia y te va clasificando todos los hikings desde nivel básico a nivel avanzado. Se las dejo aquí solamente en dado caso de que les llame la atención y puedan considerarlo. El recorrido de allá de Borna, Biasacá, nos hicimos aproximadamente como una hora y cuarto. Pasamos por la zona centro de Vancouver porque ahí había un poco de tráfico. Pasamos por ahí por la zona de tráfico. Pero la intención que teníamos es que les íbamos a mostrar a mis suegros cómo se veía en la parte de Hastings, en la parte oeste. En la parte oeste de Hastings, ya saben, ahí hay un poquito de homeless. ¿Hace falta el cafecito? Sí, sí, para calentarnos tantito porque sí, se siente frío hasta en los pies. Sí, no, aquí. Aquí sí, es muy frío. Algo calientito siempre cae bien. Suegra, ¿cómo ve que existan ese tipo de juguetes para los niños en restaurantes? Está bien porque se entretienen, porque luego se aburren aquí sentados y así ellos se divierten y ya nosotros podemos platicar y nos estamos viendo. Se sienten bien como ahorita el bebé, ya cambió de lugar. ¿Cómo ve este tipo de juguetes para los niños? Ah, pues están excelentes porque ya se distrae el bebé y en automático empezamos a agarrarlos, empezamos a jugar, los empezamos a mover y sí están muy bien, más para este tipo de lugares. Está bien frío. Está muy padre, la verdad es un lugar que recomendaría, inclusive podría decir que está un poquito mejor que Whistler, en lo personal. A lo mejor a muchos les gusta más Whistler, pero aquí, aquí me encanta porque como que se cubre la parte de capilano, cubre la parte de las montañas, te encuentras un poco de nieve, entonces está muy agradable y al menos ahorita no nos tocó saturado. Entonces eso es también un plus porque pues no nos vemos en la necesidad de estar haciendo filas para poder subir o para poder bajar. Si andan por aquí o planean venir, no duden en venir a Squamish. Squamish y disfrútenlo mucho, está muy bonito. Y vénganse súper abrigados porque si son muy frulentes como yo, sí necesitan traer una capa así calientita para que no se vayan a emplear bastante. Son las cinco y media de la noche y ya está completamente oscuro. Hemos terminado el día de hoy y les queremos compartir unos pequeños tips en caso de que vengan a este lugar para visitar lo que se llama del mar hacia el cielo. ¿Qué tips nos podrían recomendar estos euros? Venir bien abrigados, traer zapatos adecuados, no sé, unos bastones, toda la protección que puedan no está de más. ¿Los bastones ayudarían mucho suena? Sí, la verdad es que sí, ayudarían mucho los zapatos, un snack, venir bien abrigados porque sí, sí se siente mucho frío y la verdad es que sí, sí vale la pena venir, está muy hermoso. Son las cinco de la tarde, bueno ahorita ya son cinco veinte más o menos, pero ¿cómo ven el hecho de que siendo tan temprano ya está de noche? Sí, ya se ven como las ocho de la noche. No, sí ya se ve completamente oscuro allá, ahorita que bajamos ya no tuvimos una vista hacia el otro lado. ¿A qué hora anochece en México? A las siete. A las siete de la noche. A las siete, seis y media, siete ya está. Y tener aquí completamente noche hasta se antoja para dormir más, ¿verdad? Sí. A prepararnos. Y con el clima más. Sí. ¿Algún tipo de recomendación que des a los gonzayas en caso de venir para acá, amor? Bueno, pues que se vengan abrigados, que no necesariamente requieren llegar súper temprano para tener una gran vista. Bueno, al menos hoy que fue un día soleado, llegamos dos y media, tres, y nos tocó bien buena vista, buen tiempo. Y pues sí, tráiganse en un snack porque luego sí da un poquito de hambre. Los costos, estos son los precios por un pase anual, cuesta $139 ahorita, el regular $189. Pues si van a venir más de dos, tres veces, creo que sí conviene comprar el pase anual, pero si solamente vienen por una vez, la entrada general para adultos de 19 hasta 64 años está en $66 dólares, más taxis, yo creo que unos casi $70 y pues ya, de ahí pues creo que es el precio más alto y ya de ahí dependiendo la edad va bajando el costo. ¿Vale la pena pagar eso? Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Está todo muy padre. Las instalaciones, la verdad, están muy conservadas. Además, la góndola pues no se siente, o sea, que como que no le den servicio, ¿no? Al contrario, se siente muy bien el viaje y sí, sí vale la pena venir aquí. Puedo comentar que el restaurante que está ahí arriba vende cosas muy ricas, al menos compramos dos pancitos y como una especie de empanada y el sabor estuvo muy rico. Tenochito le encantó mucho comer ese pan. Esperamos les haya gustado esta visita a Squamish y hayan tenido un agradable momento con nosotros, cuídense mucho, estamos en contacto, bye, bye. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!